Hola, y bienvenidos a la League of Legends. Sentir aquí con el partido nuevo que es de gran alcance. Mate este objeto. Sí, sí, aquí con el otro episodio. Si usted puede recordar los contestadores de la semana pasada. Ellos lucharon pero Nashor. Y el lucho no duró largo. Próximo 3 segundos si usted recordar. Esta semana tengamos contestadores nuevos. Permitarme presentarle. El primero contestador es un oso muy grande. Se llamó Bolívar. Yo soy un oso. Sí, veo a que... Yo soy un oso. Es interesante porque... Yo soy... Permitarle presentarle al otro contestador. No contestadores a una chica y gato y tengas nueve robos. Hola, me llamo Ari en grande. Yo soy alguien de estar aquí. ¿Y por qué encontramos al partido? Yo estaba como... Eligado o algo así. Sí, eran... Pero había que firmar... Mandarle un saludo a mis chicas a casa. Pero el siguiente contestador... El siguiente contestador fue un pequeño tipo de animal que tiene un pulso nervioso y una extracción por las pambas y su nombre era Ziggs. Hola, Ziggs. Hola. ¿Por qué te uniste al juego? Porque tengo que hacerlos todos antes de morir. Yo no vivo muy largo. Todo. Interesante. ¿Qué más hay que hacer? Todo. Todo. Sí. Eso es imposible. Eres imposible. Eso no tiene ningún sentido. Tienes ningún sentido. El tipo de dato es un hombre inteligente y guapo que sobresale en todo y es malo en nada. Su nombre es Draven. Gracias. Gracias. Bueno. Eso fue interesante. Ha. Yo no necesito un narrador. Yo soy Draven y el Draven es el mejor. Bueno, podré dejar de romper la tercera pared y empezar la entrevista. Como quieras, hombre. Soy guapo. ¿Quieres saber cómo lo hago? No, pero sé que usted quiere saber. Voy a explicar cómo es por qué me paro frente al espejo durante 25 horas cada día. ¿Cómo? Porque soy Draven. Pensé que había sabido qué por ahora. El próximo. El siguiente es un media robota o media hombre de Tierra. Se llamó Victor. Hola. Soy Victor, líder de la Revolución de Gloriosa. Hola, Victor. Ahora, ¿por qué te dice...? Usted no terminó mi nombre. ¿Qué? Mi nombre es Victor, líder de la Revolución de Gloriosa. De acuerdo. Victor, líder de la Revolución de Gloriosa, ¿por qué te entra a la partida? Para traer con honor de mi patria. Es bueno. Una respuesta con la A. Vamos a pasar a la introducción en la cosa. Un hombre de piedra. Equipar con un personal y lacer con un gran escudo. Un aponte digno. La primer contestador que tenemos es Volibear. Yo soy... un oso. Volibear. Se está cargando el hombre de piedra. No es una muy buena idea por qué se está cargando un hombre de piedra. Me alegro que haya terminado. Quiero decir... oh no. No podía terminar el trabajo. Oh, bueno. No se pudo evitar. A continuación tenemos a Ari. Estoy listo y era hora. Ella va a traer día de encanto. No es una muy buena idea porque ella está tratando literalmente para encantar a un hombre de piedra y no tiene emociones. Oh, no. No puedo hacer ayuda. A continuación tenemos... ¡Nos vamos ahí! Claro que no. No podía hacer todo antes de morir. Oh, bueno. No se pudo evitar. El contestador es Víctor. Ese no es mi nombre. Víctor, líder de la Revolución de Gloriosa. Gracias. Me puedes llamar a Víctor. V меся pérense cada vez tuvimos solo a Rşml. Tres no P Analytics Lutz, ayudame aquí Maple Babe, yo soy un robato. Luego tenemos Draven, Draven, gracias, gracias. Tiene que terminar de hacer eso. Draven nos separa. Draven es... Draven. Muerte. Yo no necesito la muerte. Yo soy Draven. Yo terminado. Y yo. Terminado. Terminado. Bienvenidos a la liga de Draven. Uy. Terminado. Uy. Terminado. Uy. Terminado. Uy. Terminado. Uy. Terminado. Nado naadoみたいに 自由儀を解き明かしたら みんなでどこまでも行けるね ワクワクしたいと 願いながら過ごしてたよ ¡Suscríbete al canal!